Música Conocí a mi socia en un networking de Womenalia y hoy, unos cuantos meses después, ya tenemos la empresa creada. ¡Vivo Womenalia! Música He estado un tiempo sin incorporarme al mercado laboral y gracias a Womenalia, otra vez estoy dentro. ¡Vivo Womenalia! Gracias a Womenalia ya no tengo límites y he conseguido alcanzar mi nuevo proyecto profesional. He ganado el premio a la mejor emprendedora de Womenalia y he podido presentar el proyecto durante 30 años solo. Hola, mi nombre es Raquel, soy Womenalia y con su trabajo a través del canal de empleo de Womenalia. Música Nosotros también creemos en este proyecto y juntos lo vamos a lograr. ¡Vivo Womenalia! Música 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 Estamos preparando todo para que Womenalia arranque en Colombia. Queremos dar visibilidad a más de 2 millones de mujeres profesionales, ejecutivas y emprendedoras. Me siento muy orgullosa de ser el primer profesional brasileño en Womenalia. Tienes certeza que en breve seremos muchas. Música Música ¡Vivo Womenalia! Estoy registrada en España y deseando que Womenalia llegue a México para ayudar a tantas mujeres profesionales que lo necesitan. ¡Vivo Womenalia! Música 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 Mi gran fan, mi comunidad, y mucho más. Be Woman Alia.